Productivia, episodio número 104. Comienza en breve, comienza ahora, comienza... ya. Hola, 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 hola. Qué gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a Productivia. Hola, hola. Como siempre, desde aquí, desde Cabina, te saluda Walter Novoa, conductor de este podcast. Y recuerda que también me vas a poder encontrar en las principales redes sociales como Walter Novoa Oficial, la cual es mi marca personal. Y por supuesto también que en nuestro blog, el cual puedes visitar en www.walternoboa.com. Y recuerda, eso sí, que Walter Novoa debes de escribirlo con la letra V. Y como ya lo sabes, o si recién te vienes conectando, quiero ofrecerte en este podcast los mejores consejos, tips, artículos de productividad, atención y experiencia del cliente, tips de ventas, fidelización, transformación digital explicado con palitos y manzanitas. Y hoy te espera un episodio, o mejor dicho, un segmento estreno. Y cómo te pueden ayudar o servirte cada uno de ellos y puedas sacarle el máximo provecho en tu día a día. Tal como lo había anunciado. Hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva sección o nuestro nuevo segmento estreno, la cual es ventas para no vendedores. Tal como su nombre lo dice. Y sin más. Y así medio agripado como me ha pescado este episodio. Pero recuerden muy bien que vendimos de estreno en estreno para nuevos segmentos y nuevas secciones. Y quiero empezar haciendo la siguiente pregunta. ¿Un vendedor nace o se hace? Porque dime tú, ¿cuántas veces en tu vida has vendido algo? Aunque sea algo mínimo, o a tus familiares o a tus amigos, ¿qué importa? O cuántas veces has vendido algo, ya sea por internet, ahora o último. Y todo esto te ha costado mucho esfuerzo. Y sí, ya lo sé, que existe la carrera de ventas por profesión. Porque déjame decirte que las ventas son una profesión. Y las ventas que tú puedes hacer de forma voluntaria, por así decirlo. Como el de hacer la presentación de tu proyecto, o a la hora de una entrevista de trabajo. Y ahí, sin que tú te des cuenta, o de forma voluntaria o involuntaria a la vez, pues estás vendiendo. ¿Que se requieren de técnicas? Sí, se van a requerir de técnicas. ¿Que se va a requerir de un procedimiento? También. Pero te digo, que ahora existen tantas herramientas a tu alcance, que te van a facilitar todo este procedimiento. Y de manera prácticamente automatizada. En donde tú solamente vas a ser partícipe de tomar las decisiones, de ser tú mismo, de tener criterio. Y de finalmente cerrar todo este proceso de automatización que te vengo comentando. Y creo que hoy sí ha sido un poquito larga esta parte de la intro. Pero es muy esencial que puedas saberla. Y entonces, ahora sí, comencemos con los puntos esenciales que abarca toda esta gran travesía. Y como primer punto del cual vamos a tomar en cuenta es... ¿Por qué te aterra la palabra vender? Y ya lo sé. Y no me lo digas. Pero igual vamos a identificar algunos escenarios. Y lo primero que se me viene a la mente, o las respuestas más habituales, son las de... Nadie me va a comprar. Todo el mundo te va a decir que no. Me van a tirar la puerta por la cara. Me van a colgar el teléfono de una. Si no vendo nada, capaz me van a echar. ¿De qué voy a vivir? Entonces, una vez ya identificados estos factores, van a ir de la mano con este otro punto. Que al final los vamos a enlazar con el punto anterior, ¿ok? Y el otro punto, ¿cuál sería? ¿A qué te dedicas? Sí, así tal como suena. Porque ya sea que tengas una profesión o un oficio, o seas emprendedor, o inclusive si eres estudiante, igual estás vendiendo. Y te voy a poner el primer ejemplo. Si yo voy a un doctor, entro en su consultorio y veo todas sus diplomas y todo lo demás, pero muy aparte del diagnóstico que me va a hacer, tomo muy en consideración el trato hacia mí, o sea, el trato hacia el paciente. Y si por ahí el médico lo acompaña de una que otra historia, o me habla de un caso similar al que yo tengo, o al que yo he tenido, pues se está vendiendo de forma inconsciente. Inclusive, si en el tratamiento me ha ido muy bien y me ha curado muy bien encima, pues ya se ha ganado a un paciente fiel. Ni pensarlo dos veces. Y la clínica también se ganó a un buen cliente. Y además, y como un plus, si establecen constante comunicación contigo los médicos, o ese médico en particular, como por ejemplo, enviarte tus diagnósticos, o mis diagnósticos, o mis resultados via correo electrónico, o por cualquier otra vía, pues qué mejor forma de vender. Tanto por parte del doctor, como de la clínica, y simplemente haciendo su labor habitual, o a lo que un médico se dedica. Y vamos a ver este otro ejemplo. A ver, si yo contrato a un freelance, lo primero que veo son sus calificaciones y sus reseñas. Y enseguida también le pido que me envíe todo su portafolio. Y si por iniciativa propia el mismo freelance se comunica conmigo por cualquiera de las vías de comunicación, ya sea a través de la misma plataforma de contrato, o a través de WhatsApp, o establecemos una videollamada, pues excelente. Y qué mejor forma de estar vendiendo sus servicios, ¿no creen? Simplemente haciendo lo que realmente sabe hacer y aprovechando los recursos y herramientas que tenemos hoy en día. O si voy y me presento una entrevista de trabajo, el ejemplo más clásico. Pues ahí, al hablar con tu entrevistador, pues vienes vendiendo todo esto expertise y toda tu trayectoria. Además, siendo tú mismo, de forma sincera y correcta, y a modo de una conversación, pues, ante ese escenario, y aunque no lo creas, también estás vendiendo. Y ante todos esos ejemplos y escenarios, ¿te has dado cuenta de algo que tiene que ver mucho con tu vocación? Bueno, pero ahora sí, ya que tenemos aterrizado todo el terreno, ¿qué vamos a aprender en esta nueva sección? Para que puedas vender sin ser vendedor, y simplemente dedicándote a lo tuyo. Primero, y lo esencial para que puedas tener en cuenta, de que las ventas de hoy en día no requieren que vendas convenciendo, sino más bien convirtiendo y siendo tú mismo. Y para esto, iremos analizando desde tu perfil en redes sociales, tu presentación, o lo que quieras compartir simplemente. También que conozcas todas las herramientas que tienes a tu favor hoy en día para que vendas sin que seas un vendedor. Además, para que puedas aprender y conocer también cómo puedes promocionarte o ser más conocido en tu ámbito o en tu región, y en las redes sociales sobre todo, y cómo puedes sacar el máximo provecho a tu comunicación con herramientas efectivas, las cuales también van a favorecer mucho a tu networking y a tu comunicación, porque tu comunicación es muy esencial, y eso quiero que no te olvides. También que estaremos abarcando, éticas, diplomacia y sinceridad para tus ventas, o sea, los puntos sobre las I, desde el inicio, desde el vamos, y todo lo esencial para que puedas vender sin requerir de grandes técnicas, o a modo que te quites de la cabeza el concepto de que las ventas no son el último eslabón de la cadena alimenticia, o que me digas que yo no he nacido para vender. Pues, ¿qué te parece? Así que anda preparándote para este gran contenido, del cual también es muy esencial que lo puedas poner en práctica. Y recuerda que si quieres reforzar algún punto, lo vas a tener disponible en todo momento a través de mi blog o mi podcast, y si necesitas ayuda, pues siempre estaré atento y dispuesto a poder resolverlo juntos, al igual que toda nuestra comunidad de Productivers. Sin más que agregar, y dándole la bienvenida a otro de nuestros super segmentos extrenos, hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. ¿Y qué tenemos para el siguiente viernes? Pues un episodio más de una sección que extrañábamos mucho. Atención y experiencia del cliente. Y creo que va a ser la primera, dentro de nuestra tercera temporada, ¿es así? O creo que ya perdí la cuenta también. Y nos espera una temática muy a tomar en cuenta para dejar impacto y que tus clientes siempre se acuerden de ti para bien. ¿Quieres algunas pizzas? Pues anda husmeando nuestras stories entre semana a través de nuestras principales redes sociales. Y como siempre agradecerte por tus calificaciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, y también por suscribirte en Spotify y en Google Podcasts, y en darle un me gusta, suscribirte y comentar en iVoox, al igual que tus votos como favorito en TuneIn Radio. Agradecerte también a ti que recién te conectas y a toda nuestra comunidad de Productivers, porque gracias a ustedes este programa está hecho con corazón, con mucha pasión y muchos, pero muchos deseos de compartir. Te espero por aquí el siguiente viernes, pero no sin antes enviarte desde aquí, desde Cabina, un mega abrazo y deseando que tengas una excelente semana muy, pero muy productiva. Gracias. Gracias.